Te bendiga pueblo, sea la paz a los hermanos en Cristo que viven en Nueva York, saludos, sea la paz, no te turbes, simplemente cuando se da un aviso es para que el pueblo se prepare. Hay muchas personas que Dios le está diciendo salgan de las ciudades, porque Dios va a sacudir a Nueva York con un fuerte terremoto, va a ser más fuerte que lo que viene para Puerto Rico. Es necesario que el pueblo entienda, ya que muchos edificios van a ser derivados, muchas paredes desplomadas, muchas grietas, Nueva York va a ser sacudido con un terremoto de gran magnitud y va a ser más fuerte. Es necesario que el pueblo de Nueva York entienda, las carreteras de Nueva York van a ser bien agrietadas, hay una línea trazada y no habrá luz. Es necesario que el pueblo de Nueva York se prepare, será un enjambre en muchos lugares donde habrán terremotos y Dios está llamando a Nueva York, a Nueva York, prepárense, preparen su familia, hagan los preparativos, los que Dios le está dando la orden de salir de las ciudades, hágalo, los que están obedeciendo y Dios le ha dicho ahí te quedas, ahí te voy a utilizar, pero Dios está llamando a mucho pueblo a hacer los preparativos, cuídese, obedezca la voz del Señor conforme el Señor le hable, obedezca, prepárense, no rechace, no omita, no se burle, se humilde y es necesario salir a la ciudad a predicar y anunciar el tiempo profético. Nueva York tiene que volverse el Señor, va a ser estremecido por cuanto a la inmoralidad, le han dado la espalda al Señor, la pornografía, la droga, las iniquidades le han dado la espalda del Señor, hay un pueblo fiel, pero es un remanente pequeño, pero hay un pueblo que le ha dado la espalda y hoy en día a lo malo le dicen bueno y Nueva York va a ser sacudido fuertemente, este es el aviso profético, Dios te bendiga, hazlo preparativo y obedece la voz conforme el Señor te guíe, es necesario que el pueblo se prepare, es necesario que el pueblo se eduque, pueblo de Nueva York, tiempo profético, vienen calamidades, viene un terremoto fuerte y es necesario que el pueblo se prepare y se eduque y haga los respetos preparativos.